Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. Estoy muy feliz de encontrarme nuevamente con todos ustedes. Recuerden, en este mes de agosto estamos de aniversario, claro que sí. ¿Cuántos añitos está cumpliendo el Colegio San Agustín? ¿Se recuerdan? Muy bien, 117 años. Así es chicos. Entonces, agradecida, pues estamos a nuestro Dios porque Dios está dando pues un año más, ¿verdad? A nuestra gran institución educativa San Agustín. Así es. Entonces, en estos momentos chicos, estamos en la clase de razonamiento matemático y vamos a empezar con unas figuras. Yo sé que lo conocen, así que me lo van a decir. A ver si se recuerdan. ¡Vamos! Muy bien, tenemos aquí, a ver, observen. ¿Qué será? Es un cuadrado. ¡Muy bien chicos! ¡Excelente! Pasamos a la siguiente figura. ¡Miren! ¿Qué figura será? Es un círculo. ¡Muy bien! Es un círculo. ¡Excelente chicos! ¡Siguiente! ¡Guau! Es un rectángulo. ¡Muy bien! ¿Y qué tenemos por acá? Es un... a ver, ¿qué será chicos? ¡Ah! Es un triángulo. ¡Muy bien! ¿Y se recuerdan cómo se llaman? ¿Sí? Son figuras geométricas. Así es. Son figuras geométricas. Chicos, les cuento. Pues el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. El propósito de nuestra clase es que hoy día aprenderán a representar secuencias numéricas de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, con material concreto y también gráfico. ¿Sí? Muy bien chicos. Entonces vamos a observar en la pizarra. Tenemos la situación problemática. Pero antes, ¿se han dado cuenta chicos? ¿Qué observamos en la parte de abajo? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? ¡Ah! Son figuras también, ¿verdad? Sí, es la figura de qué. A ver, es una figura de un rombo. Así es, es un rombo. Y tiene números. Y vamos a ver entonces cómo lo solucionamos el día de hoy. ¿Por qué estará el rombo ahí? Pues estamos hoy día, como les estaba comentando, en secuencias numéricas. ¿Ok? Muy bien chicos. Entonces vamos a observar la pizarra. A ver, todos observando la pizarra. Dice, Sofía está numerando las figuras de su diseño. Y cada una tendrá un número diferente. Pregunta, ¿qué número le corresponderá a la última figura del diseño? ¡Wow! Chicos, si se han dado cuenta, a la pregunta la hemos resaltado con color verde. ¿Sí? La hemos subrayado con color verde. Ahora, aquí hay otra pregunta, chicos. Atención, acá hay otra pregunta. Acá dice, ¿habría alguna con 18? También la hemos subrayado con color azul. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir cuando vemos dos preguntas? Quiere decir, la lógica es que habrá dos respuestas. ¿Ok? Entonces chicos, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar aquí. Muy bien. Bien, como les estaba comentando, chicos, aquí observamos unas figuras, bueno, varias figuras, ¿verdad? Que es, pues, el rombo, ¿verdad? Observamos entonces muchos romos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí vamos a colocar, chicos, aquí tiene el diseño, ¿sí? Sofía hizo su diseño. Pero aquí, si se dan cuenta, chicos, miren cómo empieza, ¿sí? Uno, cuatro y siete. Mmm, interesante. ¿Por qué creen que pasará del uno al cuatro? ¿Qué sucedió ahí? A ver, vamos pensando, chicos. Ah, Sofía, ¿qué hizo? Sí, muy bien, chicos. Ella contó de una manera, pues, diferente, ¿verdad? Claro. Colocó entonces, ¿verdad? Aquí. Ajá, ella lo contó de la siguiente manera. Dos, tres, cuatro. Miren, está contando en cuánto, en cuánto. A ver, de tres en tres. A ver, vamos a verificar también si aquí también colocó en tres en tres. Miren, de aquí, uno al cuatro, hay, pues, tres, ¿verdad? Tres, está avanzando de tres en tres, ¿ya? Ahora, vamos a ver si es cierto, porque aquí está empezando de tres. Vamos a ver si también aquí está avanzando en tres, ¿sí? A ver, vamos. Cuatro, cinco, seis, siete. Sí, chicos, está avanzando de tres en tres. Quiere decir, chicos, que nuestro patrón es el número, ¿qué número? ¿De cuánto en cuánto está avanzando? Ah, muy bien. Vamos entonces a colocar el número tres. Ok, chicos, muy bien. Se han dado cuenta entonces que Sofía está avanzando de tres en tres. No se olviden que el patrón es el que manda, ¿ok? Lo que nosotros podemos observar aquí en los rombos, pues, se llaman series, ¿ok? Uno, cuatro, siete. Es una serie que está avanzando, serie numérica. Pero aquí el detalle está en la parte de abajo. El patrón es el que ordena, es el que da, pues, el orden para que pueda avanzar, ¿sí? Muy bien, entonces, aquí, ¿qué vamos a poner, chicos? Ajá, si es tres aquí, si también está avanzando aquí en el segundo en tres, quiere decir que vamos a colocar nuevamente el patrón, que es el número tres. Muy bien. Entonces, chicos, ¿cuánto será? Ah, a ver, vamos contando entonces siete, vamos, ocho, nueve, diez. Muy bien. Estamos contando entonces de tres en tres. A ver, lo voy a colocar con color negro, ¿ya? Diez. Muy bien, chicos, excelente. Ahora, ¿cómo será? Ajá. A ver, el número diez en la cabecita, vamos, todos, ¿ya? El número grande, el número diez, colocamos en la cabecita y contamos tres nuevamente. A ver, conmigo, vamos. Diez en la cabecita y vamos con los tres deditos aquí, vamos. Once, doce, trece. Trece, muy bien, colocamos entonces el número trece. Muy bien, chicos, excelente. Ahora, nuevamente voy a colocar, ¿qué número? Aquí, ¿cuál es el patrón que hemos dicho? A ver, ¿se recuerdan? A ver. Muy bien, colocamos el número, ¿qué número? Tres. Muy bien, chicos, excelente. El número tres. Entonces, el número trece, colocamos en dónde? En nuestra cabecita, el número mayor va a nuestra cabecita y contamos. Trece, catorce, quince y dieciséis. Muy bien, colocamos entonces dieciséis. Ok, chicos, muy bien, chicos, excelente. Nuevamente, colocamos el patrón que es el, ¿cómo se llama? A ver, ¿qué número es? Tres. Muy bien, tres. Excelente. Excelente. Ahora, nuevamente, coloco en mi cabecita el número dieciséis y cuento. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Excelente, chicos. Diecinueve. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora sí, ajá, si observamos, tenemos la siguiente serie. Uno, cuatro, siete, diez, trece, dieciséis, diecinueve. ¿Cuál es mi patrón aquí, hemos dicho? A ver, ¿quién se recuerda? Vamos, participemos. Ajá. Aquí mi patrón es el tres. Muy bien, es el tres. Excelente. Así es, chicos. Entonces, con todo esto, chicos, vamos a responder a las preguntas, ¿ok? Vamos a responder a las siguientes preguntas. Dice, primera pregunta. ¿Qué número le corresponderá a la última figura del diseño? Nuevamente, repito, escuchen, presten mucha atención, ¿ok? Muy bien, nuevamente voy a repetir. Dice, ¿qué número le corresponderá a la última figura del diseño? A ver, vamos a observar el diseño de Sofía, ¿ya? Vamos a observar el diseño que hizo Sofía. A ver, observamos entonces la última figura. A ver, nos vamos a la... Ajá, aquí, chicos, a la última figura. Muy bien, acá me dice, ¿qué número le corresponderá a la última figura? ¿Qué número está en la última figura? Muy bien, es el número 19. Excelente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Ajá, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, aquí hemos colocado nuestra respuesta número 1, porque estamos verificando aquí la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué número le corresponderá a la última figura del diseño? La respuesta, entonces, colocamos número 1. Respuesta 1. Le corresponde a la última figura el número 19. Muy bien. Ahora, nos vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿había alguna con 18? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a observar de nuevo el diseño de Sofía y observemos. ¿Habrá el número 18? A ver. Acá hay 1, acá hay 4, acá hay 7, 10, 13, 16, 19. ¿Habrá 18, chicos? No hay 18. Por lo tanto, mi respuesta es no, ¿verdad? No. Muy bien, chicos. ¡Excelente! Ahora, nos vamos a pasar al siguiente ejercicio. Claro que sí. Así que, acompáñenme, chicos. Muy bien, chicos. Ahora estamos con el gusanito. Claro que sí. Miren, ¿qué observamos en la parte de arriba? Hay el patrón, ¿verdad? Hay un patrón ahí. ¿Qué número es? Entonces, el patrón ahora ya no es 3. Ahora es 4. Muy bien. Y entonces, tenemos en la serie al número 4 también. Entonces, sumamos 4 más 4. ¿Cuánto será? Chicos, vamos, usando la cabecita. 4. Entonces, empiezo a sumar. 5, 6, 7, 8. Muy bien. Qué fácil está, ¿verdad? Muy bien. Ahora, 8 más 4. 8 en mi cabecita y 4 en mi manito. ¿Sí? Miren. Vamos. 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Ahora, 12. ¿Sí? 12. Colocamos en la cabecita y vamos a colocar 4 deditos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, 12, 13, 14, 15, 16. Colocamos entonces el 16, chicos. Muy bien. Seguidamente, igual, colocamos el número 16 en nuestra cabecita y contamos aquí con los 4 deditos. Contamos 17, 18, 19 y 20. Muy bien. ¿Ya ves, chicos? ¡Lo lograron! ¡Sí! ¡Lo lograron! Bien, entonces, desde aquí, un beso. ¡Cuídense mucho! Pues Dios me los bendiga. ¡Chao, chicos! ¡Chau!